Hoy los traigo a conocer las mejores playas, las más bonitas, las más vírgenes en Ixtapa y Guatanejo. Este hermoso destino turístico que se encuentra en el estado de Guerrero y que es tan bonito, tan bello, porque posee muchísima vegetación, naturaleza y un ambiente bastante mexicano. Así que hoy en este video vamos a dar un recorrido por tres playas que no les van a gustar, que les van a encantar. Así que les parece bien que empecemos ya este tropical recorrido. Les doy la bienvenida a Mejores Playas en Ixtapa, Sigua Tanejo. Y para comenzar este recorrido estoy ahorita en el malecón de Sigua, en este hermoso puerto. Y bueno, estoy aquí porque vamos a ir ahorita a nuestra primer playita, que se llama Playa Las Gatas. Y para llegar hasta allá debemos de tomar una embarcación. La primera lancha sale a las 8 de la mañana y la última regresa de allá a las 5 de la tarde. Para que lo tengan prevenido, el boleto por persona vale 80 pesos en lancha compartida. También hay algunas lanchas privadas. Pero bueno, aquí vámonos a echar relajo. Me siento muy contenta, me siento muy feliz porque voy a conocer hoy la Playa de Las Gatas, sí que sí. Vámonos a que comience la diversión. Y me encanta que ahorita veo muchísimo ambiente, mucha actividad aquí en este malecón de Sigua Tanejo. Y es que cada año se lleva a cabo aquí un torneo muy importante de pesca. Donde la persona, el pescador, que pesque el pez vela más grande, se lleva un premio. Para que estén una idea, el pez vela más grande se lleva un premio de 1.200.000 pesos. Venimos avanzando y véngase. Vámonos, ea, con toda la actitud. Eso. Eso. Ah, mira, corazón, con este momento vas a embarcar del lado derecho en las primeras escaleras. Ahí lo van a embarcar. Excelente, gracias. Que tengan bonito día. Vénganse. ¡Wow! Vean qué lindo, familia. Esta es la valla principal de aquí de Sigua Tanejo. Me encanta que está lleno de gente. Vean la cantidad de gente que está esperando por acá. Lista para irse a conocer esta bonita playa. Me dijeron que está preciosa. Yo ya quiero llegar a conocerla. Y bueno, vamos a buscar nuestra embarcación. Que me dijeron que está aquí, del lado derecho. ¡Vénganse! Y aquí estoy formadita ya. Lista con mi embarcación. ¡Véanlas! Se ven bastante bonitas. Y bueno, yo vengo bien emocionada. Yo aquí veo al señor que viene medio serio. ¿No está contento? Claro que sí, estoy contento. El problema es que ya me dejó mi familia. ¡Órale! ¿Por qué? ¿Dónde se fueron? Por ahí anda. Ahí viene, ahorita para acá. Sí, ahí viene. ¿De dónde vienen ustedes? De Toluca. Muy bien, pues bienvenidos al paraíso. Vean a quién me acabo de encontrar por acá. ¿Quiénes son ustedes? Venimos del Estado de México, de Naucalpan. ¡Guau! ¿Y cómo le están pasando aquí en Sigua? Muy bien. Bastante bien. ¿Hoy se van a conocer las playitas? Sí, vamos aquí a Playa Gatas. ¿Andan contentos, familia? ¡Sí! ¡Eso! Toda la familia se vino. ¡Qué bárbaros! ¿Cuántos vienen? ¡Cincuenta! Dios, cincuenta personas que vienen a disfrutar de aquí, de este paraíso. Pues bueno, pasenla bien, familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! No, pues ya aquí caben unas dos personas, yo creo, ¿no? Por lo menos. Y finalmente llegó nuestra lanchita. Vamos a subirnos de este lado. Aquí está nuestro amigo deteniendo la lancha y aquí vamos. Buenas, jefe. ¡Ay, Dios! Pásenle, pásenle. Pásenle al Titanic, familia. ¡Ay, qué rico! El airecito, por fin. Oigan, estoy sorprendida el calor que hace aquí en Cihuatanejo. ¡Wow! Yo soy de Acapulco y en Acapulco hace calor. Por aquí en Cihuatanejo dicen agárrate que ahí te voy. Este recorrido dura aproximadamente 3, 4 minutos. Así que hay que disfrutar el paisaje en lo que llegamos a la playita. ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Ay, Dios santo! Y finalmente llegamos a esta playita Las Gatas. ¡Ay, familia! El recorrido está muy bonito. Vas viendo todo el mar. Alrededor están estos cerros llenos de vegetación. ¡Y miren! ¡Wow! Lo lindo que se ve el color del agua. Vean cómo se ven de este lado las piedritas aquí abajo. Al fondo estas palmeras, estos cerros. El color se ve bastante lindo. Vamos a empezar a caminar por este muellecito para entrar a la zona de los restaurantes. Puedes encontrar desde raspaditos, nieves, inflables. Vamos a disfrutar y explorar esta playita. Bastante lindo, muy natural, un paraíso. Las Gatas. ¡Vengan! Llegando me acabo de encontrar este lugar donde venden artesanías. Pues ya saben, si vienen con los niños para hacer el castillito, para jugar pistolitas de agua. Aquí te pueden rentar un snorkel para que puedas ir a disfrutar de esta playita. Es una playa bastante chiquita, pero muy bonita. Está ideal para toda la familia porque el oleaje es muy tranquilo. De igual manera, de este lado, pegado a las palmeras, están todos los restaurantes donde podemos probar unos mariscos súper fresquecitos. Y es que todo el marisco, los pescados. Los pescaban hace ratito en la madrugada y hoy ya te los estás comiendo aquí. Estoy fascinada con esta primer playita que vamos visitando, Las Gatas. Aquí el color de arena es sorprendente. Está súper blanco. Yo creo que es de la arena más blanca que podemos encontrar aquí en Cibotenejo y en Ixtapa. Además que, bueno, podemos encontrar muchísimos restaurantes. Estos, naturaleza aquí alrededor. Yo les recomiendo que cuando vengan, caminen a esta playa, acérquense, explórenla. Yo voy ahorita hasta el fondo, que es una de mis zonas también favoritas porque se ve muy tranquilo, muy virgen y lleno de palmeritas. Yo me quiero meter al agua para disfrutarla. Miren, familia, llegamos ya hasta el fondo de esta playita que, como les comento, es mi parte favorita porque esta zona se me hace lo más virgen, lo más tranquilo. En esta parte ya no hay restaurantes, no hay mesitas, no hay cabañas, prácticamente solamente es la naturaleza. Así que pueden llegar hasta acá, dejar sus cosas tranquilamente y disfrutar de estas aguas, de esta playita que, bueno, realmente parece una alberquita. Vean de este lado las chicas, andan tranquilamente nadando. Me parece que son extranjeras y eso me ha encantado. Que en este lugar he visto demasiados extranjeros que vienen de Estados Unidos, de Canadá, a disfrutar de estas cálidas playas, calientitas, tropicales. Esta primera playita de las gatas es una belleza. Es una alberquita y está aquí en Ciguatanejo, Guerrero, México. Me encontré de este lado con mi primo, que es Nacho. ¿Tú eres local aquí de las gatas? Sí. Y te vienes aquí a la esquina a echar la surfeada, ¿no? Así es, por las mañanas. ¿Hay buenas olas? Sí, durante lo que es el día. La mejor etapa es como a las 3, de 3 a 5. Chéquense la tablota con la que se mete aquí Nacho. Está mucho más grande que yo, pero agarras una muy buena velocidad con esta. Mi Nacho, pues, suerte y muy chido aquí tu playita. Ándale, algo bien, dirías tú. Eso. Está bueno el solazo. Hace un chorro de calor, así que vámonos por una chela. Vénganse. Guau, chéquense este arbolote que está de este lado. ¿A poco no le da un paisaje muy lindo a esta playita? Esta playa, que es Playa Las Gatas, en lo personal me fascina. La arena blanca, el agua que posee este color, entre azulito, turquesa, pareciera tipo como Caribe. Y bueno, aquí les va la historia del por qué se llaman Las Gatas. Resulta ser que hace algunos años en esta playa habitaba un pez parecido al tiburón que se llama el pez gata. Este pez es inofensivo. No tiene inclusive dientes, pero se comenta, se dice, aquí les va la leyenda, que había un emperador que habitaba la zona de lo que actualmente es Michoacán. Era pura de pecha, era tarasco, que se llamaba el emperador Kalsonsky. Y que él venía a esta playa con sus mujeres, con sus esposas. Entonces, para que ellas estuvieran tranquilas, mandó a hacer una barrera de piedras que podemos encontrar en la orilla de esta playa. Que chéquense cómo se ve ahorita con el dron. Vean, esto parece como si hubieran mandado a hacer. Y esto hace que el oleaje sea mucho más tranquilo, que parezca prácticamente como una alberquita. Otras personas opinan que esto fue hecho de manera natural. Esto es piedra volcánica y la madre naturaleza las puso ahí para brindarnos a todos los visitantes, a todos los turistas, esta playa tan bonita que parece una alberquita. Aquí les dejo las dos historias. Ustedes díganme cuál creen que sea la cierta. La del emperador que puso las piedras aquí. La de la madre naturaleza, la de Dios. Yo me quedo con que llego aquí por la naturaleza, con estas hermosas palmeras que hacen un paisaje bellísimo. Y bueno, disfruten ustedes esta bellísima postal de Playa Las Gatas. Oigan, vengan por favor, chequen de este lado. Aquí están estas piedras, que me imagino que así debe ser lo que hay al fondo del mar. Esta barrera natural, que es la que hace que esta playita pueda tener este color tan turquesa. Estas piedras, que yo creo que fueron colocadas aquí por la madre naturaleza. O habrá sido por el emperador Kalsonsky. ¿Ustedes qué opinan? Vaya nombre peculiar que tenía el emperador, ¿verdad? Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Quién fue? ¿Kalsonsky, la naturaleza o quién tiene otros datos? No hombre, qué agusticidad. Este es video que no se acabe en familia. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a la playita? A toda mi gente que está viendo este video, vénganse aquí a Ciguatanejo. Vénganse a Ixtapa. Hay unas playas preciosas. He visto mucha gente aquí de Michoacán. A ver, voy a sentar por acá. En esas sillitas a descansar. Qué rico. He visto por aquí que viene mucha gente de Michoacán. Así que a toda mi familia que está viendo este video de Michoacán, un beso para ustedes. A ver, y yo vengo de este lado porque veo que aquí hay una familia que me anda, saluda y saluda. ¡Aquí está la familia! ¿Cómo lo van pasando? ¡De maravilla! Esto es súper fácil. Ese es su admirador número uno. ¡Bravo! ¿Cómo se llama usted? Ernesto González. A ver, ¿qué me dijeron de don Ernesto? Es su admirador número uno. Juan, la sueña, Juan, la andaba buscando ahorita. Y ya nos encontramos. Ya nos encontramos. ¿Viene con la familia? Sí, con toda la familia. A ver, ¿dónde está la esposa? La seguimos. ¿Ayer está la esposa? Siempre la andamos siguiendo. ¿Sí? Con las delicias que anda probando. A ver, México tiene mucho que mostrarnos. Y es para mí un gusto hacer estos videos. Pero ustedes, así que bueno, familia, saluden. Que van a seguir en el video. Un saludo, ¿para quién? ¡Para Valle de Bravo! ¡Eso! ¡A la familia Rodríguez Sánchez! ¡Familia Tinoco! ¡A pasen de bonito! Esa es la gente que me gusta. Que anda feliz, divertida. Pasándola bien aquí en la playita. Porque en el mar, la vida es más sabrosa. Oigan, y de este lado encontré este negocio que me gustó mucho. Porque está al lado del mar. Yo me acerqué de este lado para ver qué es lo que venden. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama? Ernesto. Cuéntame aquí, ¿qué es lo que está vendiendo? Hostiones en su concha. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tiene usted ya vendiendo aquí? Ya como 12 años, más o menos. 12 años vendiendo en este lugar. Y vean, aquí están las conchas. De donde se extraen los hostiones. De este lado está su hija, que ya me comentaron que se llama Marielena. Cuéntame, ¿qué es lo que está haciendo por acá? Preparando los hostiones. Chéquense, por favor, este platillo que tenemos por acá. De unos hostioncitos con limoncito, con salsita. Oye, Marielena, pero me dijeron algo, no sé si sea cierto. Que estos hostiones te ponen cariñoso. Pues dicen, ahora sí que depende de cada quien. Yo digo que quien sirve, pues no necesita vitamina. ¡Eso, chihuahua! Digan, por allá, que tiene magia, no ocupa trucos, ¿vea? Sí, así es. Pero bueno, si quieren una ayudita, échense unos hostiones. ¿Cuánto cuesta aquí el platito? 200 la docena. 200 la docena, me parece muy bien. Económico, fresquecito. Aquí nos tiene Don Ernesto y Marielena al lado de la playita. Al que agarren su vitamina, su power. La verdad es que aquí en Siguatanejo, prácticamente todo el año, está bueno el calorcito. Entonces, estoy buscando ahorita un restaurancito para poder tomarnos una cervecita, algo refrescante, una limonada. Vamos a seguir buscando. Hola, a ver dónde encontramos un lugar que nos guste, que se vea fresquecito. Yo estuve buscando ya muchos lugares y la verdad es que vi uno en la parte de arriba que me llamó mucho la atención y de este lado, Diego nos invitó a conocerlo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Como una terracita? Así es, es un restaurancito en el cual hicimos dos pequeñas terrazas y es un lugar con una vista panorámica y aparte de un lugar con una gran vista, un gran servicio y una gran comida de gran calidad. Diego, de lengua me como un taco. Yo quiero ir a ver la vista a ver si es cierto, ¿vamos? Adelante, vamos. Venga, se vamos. Porque dicen que sí está lindo desde allá arriba, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ok, ya venimos aquí subiendo estas escaleritas. Me agrada porque yo creo que entre más arriba vayamos subiendo, más lindo se va a ir viendo la vista. ¡Wow! Se va viendo bien. Ya quiero llegar hasta acá arriba a ver qué tal. Venga, si ya casi llegamos. Corranle porque está caliente el piso. ¡Wow! ¡Wow, familia! Y ya llegamos. ¡Ay, qué rico! Hay mucha sombrita. Se siente un viento bastante rico. Y además que es cierto, ¿eh? Hay una vista panorámica. Volten a ver alrededor. Tiene una vista prácticamente de 360 grados de todo el mar. Se ve súper bonito, súper lindo. Además que aquí hay unas mesitas para comer a gusto. Yo la verdad me estoy secando, así que vamos a pedir algo para tomar. Y me vine de este lado a la barra del Crustáceo Alegre para que me preparen un rico mojito. Muchas gracias. Aquí está Lupita, la chica tan guapa que nos preparó este mojito. ¿Dónde eres, Lupita? De aquí, de Chihuatanejo. Eso, y tú eres zanca, ¿no? Zanca, zanca. Zanca es como se le llama a todas las personas oriundas de Chihuatanejo. Lupita, voy a probar qué tal tu mojito, ¿eh? A ver si me gusta. Miren, familia, qué delicia esta copita frente al mar. Uf, vamos a probarlo a ver qué tal. Lupita, ven. Lupita, ven. ¿Qué pasó? No me gustó. ¿No te gustó? ¿Por qué? Porque me encantó. Lo mejor de la casa, de aquí, del Crustáceo Cascarudo. Está buenísimo. Está delicioso este mojito. Vengan a probarlo aquí en esta terraza del Crustáceo Alegre. Yo me siento de este lado, por acá, en mi mesita, y disfrutar de mi traguito. ¡Salud! Oigan, ¿y ven la playita que se ve allá al fondo? Eso es Playa La Ropa. Y es la segunda playita a donde los voy a llevar. Así que, ¡vámonos! Mi recomendación es que si le quieren dar por este sendero, vengan preparados para la actitud, para la aventura, porque no es fácil. Si vienen con niños o con personas adultas, lo mejor, creo yo, es regresar por el muelle y llegar directo a la playa. Vean cómo suben aquí las olas y este es el camino por el que hay que darle. De igual manera, no vengan tomando, porque, bueno, venimos a pasarla bien. Voy a esperar un poquito aquí a que las olas se tranquilicen y ahorita paso por este sendero. Familia, con mucho cuidado, si le dan por acá. Y bienvenidos, familia, a esta segunda playa donde venimos llegando. Esto es Playa La Ropa, aquí en Ciguatanejo. Es una playa súper linda, véanla. Es mucho más larga que donde acabamos de estar. Aquí hay muchísimas actividades para hacer, pero les digo la verdad, yo me siento ahorita como un náufrago hambriento. Después de todo, lo que acabamos de recorrer. Así que en esta zona hay muchos restaurantes. Este por acá se ve bastante lindo. Es una zona de palapas. ¿Les parece bien que busquemos algo para comer? Porque yo ya tengo mucha hambre. Vénganse, vamos a ver qué tal está la comida de por acá. Venga. Vengo llegando a este restaurante que se llama Arena, con esta princesa de este lado. Mi amiga Victoria, quien nos acaba de traer una comida deliciosa. Chéquense por acá todo lo que nos han traído. Victoria, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Cuéntame. Son tacos al pastor de pescado muy deliciosos. Un ceviche de pescado y una ensalada de pulpo enamorado que está muy delicioso. Dios santo, qué rico se ve todo esto, familia. Vamos a degustar estos alimentos aquí frente a la playita, sentados en nuestra palapita, en el restaurante Arena, que la verdad me gustó mucho. La atención, el lugar y lo mejor, mi amiga Victoria de este lado, que yo la conocí ayer en Cibotanejo, bailando, porque fue su cumpleaños. Para que también vayan a ver este video de Cibotanejo, que bueno, está increíble todo Ixtapa. Le he pasado genial por acá. Qué bien. Y felicidades a la cumpleañera. Todo se ve muy rico, familia. Yo no sé ni por cuál empezar. Cuéntenme ustedes aquí en los comentarios cuál es su platillo favorito. El pulpito, el ceviche, los taquitos. Yo quiero empezar con un poco de taquitos, porque vean esto. La tortilla está hecha a mano. Le vamos a poner un poquito de piñita, un poquito de cebollita aquí arriba. Le vamos a bañar con esta salsita. Vean qué rico se ve. Se lo estoy contando y se me está haciendo agua a la boca. Cebollita, cilantro. Así es como se come aquí en México, con tortilla hecha a mano. Esto costó $245 pesos y vamos a degustarlo. Ahí voy a la mordidita. Muy bueno, familia. Trae demasiado pescado. La combinación de la piña, la salsa, está fantástica. Voy a agarrar ahora este pulpo enamorado, que es un pulpo que viene con un poquito de cebolla. Creo que trae pepino, mayonesa. Viene sobre una cama de col y va para adentro. Vamos a ver qué tal este pulpito enamorado, quién sabe de quién, pero vamos a probarlo. Una mordidita. Bastante bueno, cremosito. En lo personal, no soy mucho de pedir pulpo, pero que es una especie que me encanta, verlos nadando y demás. Pero este está bastante fresco, muy suave además, muy recomendado. Y por último toca el turno de este ceviche, que les cuento que, bueno, aquí en Guerrero, en el sur de México, es bastante tradicional comérselo con catsup. Como si fuera algo de jitomatito. Así que vamos a probar este cevichito. Uff, papá, se ve deli-deli. Para mariscos frescos, sí, guatanejo. Si andan aquí por playa de la ropa, les recomiendo que pasen aquí a este restaurante. Yo venía caminando, hay muchos por toda la playa, todos con vista muy linda hacia el mar. Cuéntenme, ¿qué fue lo que más se les antojó? Provechito y pónganle like a este video. Porque ya logré ponerte en mi alma, tu más grande alma. ¿Se la saben? Cántenla. Ay, pero quieren ver, solo basta una sonrisa. Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Para ustedes con mucho cariño. Yo ya comí y ya recargué energías ahora sí por las actividades que hay para hacer aquí en toda la playa. Me gusta mucho porque se pueden hacer actividades acuáticas como la banana, por ejemplo. O bien, también hay la opción en que puedas volar el parachute. Esta es la única playa en Ciguatanejo donde puedas hacerlo. Vean, aquí viene esta parejita acá arriba que viene volando en el parachute. Aquí mi copa le está dando las órdenes. ¿Cómo, cómo? Ya, 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 ya. Ahí vienen, vengan. Vengan, vengan, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. ¡Guau! ¡Venga, chicos! ¡Chamos, cómo les fue! ¡Ay, súper bien! Está muy padre la experiencia. ¿De dónde vienen? De Guanajuato. ¿Son hermanos? Sí, sí, hermanos. Guanajuato, qué chula la ciudad, los túneles, las momias. ¿Y qué les ha parecido aquí en Siguatanejo? Está muy padre, sí, recomiendo mucho venir, está muy padre. ¿Y esta playa de ropa cómo la ves? Está muy linda, unas olas muy agradables. Y me encontré de este lado a la familia de Querétaro. ¿Cómo la van pasando por acá en la playita? Perfectísimo, muy bien. ¿Cómo va el ambiente aquí en la playita? Excelente, perrón. ¡Esa es la actitud, chingado! Pues un saludo con mucho cariño a toda mi familia de Querétaro, del Bajío. ¡Y que iba a México! ¡Viva! Son fascinantes todas las playas que podemos encontrar aquí en Ixtapas y Guatanejo. Ahorita llegamos conociendo ya dos. La primera fue Las Gatas. La segunda es esta que se llama La Ropa. Y ahorita les voy a llevar a una tercera que se llama El Palmar. Esta ya está en Ixtapa, una zona también muy linda de aquí. Pero quiero tomarme un tiempo para contarles el nombre de esta playa. Y es como nos se llama La Ropa. Yo no diría, bueno, ¿y por qué La Ropa? Aquí les va la historia. Se dice que hace algunos años aquí había una ruta comercial muy importante. Ahí más o menos del año de 1500 existía la nado de China, que conectaba el país asiático con México. Entonces venía un barco que transportaba muchas telas, ropa desde ese continente asiático y que justo aquí en estas playas, en estas aguas, ¿qué creen que pasó? Naufragó. Naufragó. Entonces todo lo que traía dentro de este barco, que era ropa, cayó y vino a dar hasta estas playas. ¿Se imaginan ustedes eso? Una playa llena de ropa. Yo creo que a las mujeres nos hubiera encantado estar en este momento para agarrar una que otra cosita. Y debido a este suceso, se le queda este nombre de Playa La Ropa. Es una playa muy linda, un oleaje un poquito más alto que las gatas, pero de igual manera se disfruta al máximo. Yo me quiero meter a estas olas que se ven bastante divertidas. Vengan familia. ¡Hola! ¡Qué rica está hasta el lado del agua! Esta playa está preciosa. Me encanta esta branja de palmeras, todos los colores de las actividades acuáticas y bueno, esta agüita deliciosa. La verdad es que me ha sorprendido el calor que hace aquí en Ixtapas y Guatanejo, así con permiso. Esta sirena se va a dar un chapuco. ¡Uff! El mar me está dando una revolcada, pero está deliciosa. Las olas aquí son fantásticas, una temperatura de agua calientita y venga, vamos a agarrar más ahorita. ¡Venga! Familia de todo México que está viendo este video, les invito a que vengan a conocer Ixtapas y Guatanejo. Estas hermosas playas que tenemos aquí en el estado de Guerrero, que son maravillosas, son fascinantes. El agua está templada todo el año, un clima con mucho calorcito, ideal para comer mariscos, para estar a la playita. Tanto los mexicanos como los extranjeros prefieren este lugar, así que también ustedes vánganlo a conocer. Las playas de Ixtapa, Siguatanejo. Xochitl Familia, yo nací en una playa y amo al mar, venir a las olas, divertirse como niño, ¡s en lo máximo! y venimos llegando ya a nuestra tercera playita bienvenidos a El Palmar esta playa se encuentra en Ixtapa y es que bueno Ixtapa-Ciguatanejo es un binomio turístico es decir son dos lugares ahora conocimos estas dos playas de Ciguatanejo y ahora los tengo a conocer esta de Ixtapa porque de igual manera está muy bonita y lo mejor es que desde aquí miren puedes ver una hermosa puesta de sol vean lo lindo que se ve este sol aquí a mis espaldas esto es verdaderamente una belleza familiar además que les cuento que esta playa me gusta mucho porque es una playa certificada que significa eso que esta está certificada como una playa limpia así que si vienen para acá bañense con toda la seguridad métanse con toda la seguridad que esta es una playa limpia solamente que les voy a recomendar algo con mucho cuidado pero como estamos en mar abierto aquí las olas son muchísimo más grandes eso son aproximadamente 2.7 kilómetros de playa certificada lo cual la hace como una de las playas más limpias de todo México y bueno familia vamos a disfrutar de esta puesta de sol que ya está a punto de caer el solecito por acá y para que se den una idea familia la zona de ciguatanejo es una bahía la zona de aquí de Ixtapa es este mar abierto que está lleno de diferentes hoteles que podemos encontrar sobre toda la franja de playa hay muchísimos hay unas cadenas fantásticas los hoteles de lujo cinco estrellas todo incluido y quiero comentarles que yo me hospedé aquí en Ixtapa en este hotel que se encuentra a mis espaldas se llama Sunscape Dorado Pacífico Ixtapa está bellísimo ideal para los niños para la familia tiene un spa delicioso son unas albercas toda la comida toda la bebida incluida les invito a que vean este vídeo que dice de qué hacer en Ixtapa Ciguatanejo para que también vean todas las actividades que este destino turístico nos ofrece y miren familia vean esta hermosa postal aquí el atardecer viéndolo desde esta hermosa playa del océano pacífico y yo traje por aquí miren una champañita al lado de la playita para brindar por acompañarme durante este recorrido con este atardecer espero que este vídeo de las mejores playas en Ixtapa Ciguatanejo les haya gustado muchísimo gracias por compartirlo por ponerme su like yo soy Brenda Catalán y les invito a seguirme en todas las redes sociales saludcita y vengan a visitar Ixtapa Ciguatanejo este hermoso destino de playa muchísimas gracias a Visit Ixtapa Ciguatanejo por haberme invitado a conocer este bellísimo paraíso yo soy Brenda Catalán sígueme en Instagram, Facebook y recuerda poner tu like besos con mucho cariño, salud para todos ustedes y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar chau chau